Dios es uno, la pregunta aquí es pluridad o una unidad absoluta, Dios es uno, así dice la Biblia hebrea, así dice la Biblia hebrea, recitamos todos los días en el Shema, varias veces al día, Deuteronomio 6.4, que fue dicho al comienzo de la nación, en el monte de Sinaí, escuche Israel, el eterno nuestro Dios, el eterno es uno, uno, Shema Israel, Adonai, el nombre del creador, de cuatro letras, Eloheinu, nuestro Dios, que en verdad sería jueces, voy a explicar que quiero decir con eso, Adonai, el nombre de cuatro letras, Ejad, es uno, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai, Ejad, eso es el comienzo de la nación, Ahora, Zacarías 14, verso 9, en aquel día, Hashem va a ser uno y su nombre es uno, y eso pasa, eso se dice en el reino mesiánico, que es la entrada del mundo venidero, Ahí está el templo reconstruido, ya los enemigos de Israel fueron enterrados, comenzamos la era mesiánica, como lo menciona también, Ezequiel 40 y adelante, básicamente estaríamos hablando de Ezequiel 40 en adelante, Quiero decir eso, porque Zacarías y Ezequiel compaginan porque hay un templo, donde el libro Apocalipsis te lo dice, el libro cristiano de Apocalipsis, de la Biblia cristiana, te dice que no hay templo en el reino mesiánico, que es una contradicción total de lo que dice la Biblia hebrea, bien, terrible contradicción, para ese otro punto, así que Hashem es uno, al comienzo de la nación y en la era mesiánica, bien, Hashem es uno, también sabemos que está escrito que el eterno no es hombre para mentir, lo dice el libro de números, el eterno no es hombre para mentir, así que el judío nunca piensa que Dios se encarna, esa idea viene de mitologías, comenzando con Nimrod, eventualmente pasando por varias versiones en Egipto, en Grecia, en muchos lugares, Zeus, por ejemplo, eventualmente llegando a María y José, donde se inventan que un espíritu embaraza a esta mujer casada, como lo hizo Zeus en la historia de Leda y da a un niño Dios, que en verdad se trata de la historia de Nimrod, a Simeramis y el niño Dios tradicional conocido en Latinoamérica, que es el niño de Nimrod y María, en el caso de Simeramis, se le llama la madre de los cielos, la madre de Dios, han escuchado esa terminología, viene de ahí, viene de ahí, pero bien, así que no consideramos tal historia verídica, no, 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 esa es parte de mitología, Dios no es hombre para mentir, bien, así que hay un pastor que me hizo esta pregunta, fantástica pregunta, vamos a tratar de contestarle, quiero injertar en este video la idea, existe la Trinidad en la Torá, ahora, ya hablé sobre la palabra Eloquim, o le decimos Elohim propiamente, no lo pronunciamos bien, porque existe la prohibición de usar el nombre de Dios en vano, bien, Eloquim significa jueces, Eloquim viene la palabra el, que es singular de juez, Génesis 1.1, por ejemplo, que es un fantástico ejemplo, tenemos en el comienzo, Bereshit Barra Eloquim, Eta Shema Hueta Ares, en el comienzo, el juez, o los jueces mejor dicho, hicieron la tierra y los cielos, cuando uno piensa en la calculación matemática, duración, existencia, reproducción, etcétera, todo tiene que ver con juzgamentos, que tan alto, que temperatura, que en esto, todo, todo es considerado, eso tiene que ver con juzgamentos, el juez, o los jueces, tienen que ver con eso, también, obviamente, tenemos varios nombres en el hebreo, por ejemplo, Elkanah, el Dios celoso, se vienen los diez mandamientos, Dios es celoso, y te lo dice para comenzar, él es, él no comparte su gloria con nadie, así que la idea, de nuevo, de una trinidad, no existe, como lo pone el libro de Apocalipsis, que Dios Padre comparte su gloria con Dios Hijo, de nuevo, mitología, nada que ver con la Biblia hebrea, absolutamente, absolutamente nada que ver con la Biblia hebrea, como dije, leyéndose, y haciendo una comparación, fácilmente, el libro de Apocalipsis, capítulo 22, y comparándolo con Ezequiel 48, no compaginan, demasiadas discrepancias, brutal, otro punto total, pero tenemos la palabra Eloquim, jueces, y, de nuevo, Shema Israel, escucha Israel, Adonai, el nombre de cuatro letras, que es el nombre de Dios, pero no solo el único, el Eterno tiene muchos nombres que representan su carácter en diferentes situaciones, de nuevo, Elkanah, el Dios celoso, por ejemplo, Adonai Eloheinu, nuestros jueces, o nuestros jueces, que sería, por lingüística, en castellano, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, es uno, en aquel día, Zacarías 14, su nombre va a ser uno, y él es uno, ¿qué significa, Zacarías 14, para entender, que en aquel día, en el reino mesiánico, vamos a entender, que lo bueno, y lo que parecía malo, los juzgamentos que tal vez no nos gustaron, que quiere decir las circunstancias, que Dios provocó, para nuestro bien, les digo yo, personalmente, yo he pasado una vida, hay veces bien difícil, cosas que no me gustaron, a mí, pero el fin del día, años después, digo, ay, gracias a Hashem, en verdad, me estaba salvando, y ese día, yo no entendía, y el año siguiente, todavía no entendía, pero años y años después, digo, wow, Hashem, de verdad, me estaba cuidando, y yo no lo veía, en aquel día, el Eterno va a ser uno, y su nombre uno, significa, que lo bueno, y lo difícil, va a ser entendido, que vino de uno, también, hay que entender, que en la Biblia hebrea, la idea de un diablo, que está peleando, contra Dios, como lo llama, la Biblia cristiana, al diablo, el Dios de este mundo, es una idea, de nuevo, pagana, nada que ver con la Biblia hebrea, Isaías dice, que el Eterno, es el que trae lo bueno, y también lo malo, la luz y la oscuridad, que quiere decir, que el Eterno, está en control, total, en todo, y él te da libre albedrío, el Satán, los demonios, los ángeles, todos están bajo su control, no hay, no hay una, no están peleándose con Dios, así que, si vea, hay que tenerle un poquito, hay que bajarla, no tiene, no tiene fundamento bíblico, te lo dices ahí, lo bueno y lo malo, viene del Creador, de nuevo, en aquel día, el Eterno es uno, va a ser uno, y su nombre es uno, quiero dar un poquito de Génesis, 1.26, que es muy interesante, vamos a conversarlo, que dice, entonces dijo, en lo que, plural, acuérdense, diferente juzgamento, hagamos, ah, está siguiendo el verbo, digo, la gramática, hagamos, plural, el oquim plural, hagamos, al hombre, a nuestra imagen, siguiendo el orden, gramático, conforme nuestra semejanza, nuestra, de nuevo, porque es el oquim plural, no es singular, tiene que seguir, hagamos, y nosotros, porque el oquim es plural, la gramática, pero, ¿qué quiere decir eso? Vamos a explorar esa idea, creo que es fantástica, hay varias ideas, que tenemos que explorar, creo que, es muy importante, vamos para allá, vamos para allá, ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida, a todos los nuevos, repórtense, de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando, también quiero que, por favor, le hagan me gusta a este video, y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita, para que le contemos, cuándo los siguientes videos, en este canal vengan, es importante, también, quiero invitarlos, a las clases de la Biblia, estudiamos la Biblia hebrea, todas las noches, a las 8 de la noche, de Toronto, de domingo, a jueves, estudiamos la Biblia hebrea, que es, la raíz hebrea de la fe, la estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano, con sus comentarios, donde todo el mundo, está bienvenido, a aprender la Biblia hebrea, con nosotros, tenés que estar suscrito, para comentar, pero todo el mundo, está bienvenido, así que, suscríbanse al canal, hazle me gusta al video, compártelo en su grupo, únanse al proyecto, de aprender la Biblia hebrea, el que aprende la Biblia hebrea, vive menos, vive menos engañado, así que hagan, clic, clic, ok, vamos a seguir explorando, este día, Dios es uno, pluridad, o, absoluta unidad, les recuerdo, en aquel día, reino mesiánico, Zacarías 14, él va a ser uno, y su nombre va a ser uno, que significa, en ese, vamos a darnos cuenta, que todo viene de Hashem, hoy en día, hoy en día, tenemos libre albedrío, no vemos claramente, a medida que trabajas, en tu fe, te das cuenta, que todo viene de Hashem, pero cuando estás viviendo, como un animalito, no puedes entender, y reaccionas, entonces, aquí viene el texto de, hagamos al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, bien, como dije, la palabra loquim, es plural, de jueces, diferentes juzgamentos, cuánto tiempo va a vivir, qué temperatura va a tener, cómo se va a reproducir, etcétera, etcétera, y en el caso, un poquito más tarde, vamos a ver qué hace, varón y mujer, juzgamentos de nuevo, la mujer recibe, el hombre da, por ejemplo, en todo, incluyendo sexualmente, ok, así que, hagamos, tiene que conformarse, con el nombre, el oquim, que es plural, al hombre, nuestra imagen, qué significa, a nuestra imagen, y a nuestra semejanza, una de las cosas importantes, que personalmente, yo he visto, díganme si ustedes, ustedes lo han visto, cuando yo he ido, al campo, a hacer plegaria, pajaritos, me siguen, yo me acuerdo, cuántos años, tras 30 años atrás, yo vivo en un campo, a las 6 de la mañana, todas las mañanas, antes de trabajar, iba a este campo, a hacer hipbo, de tu plegaria personal, había un pajarito, rojo y negro, que me seguía, a todos lados, bien bonito, me comencé a percatar, eso pasó por meses, y entonces, eventualmente, me di cuenta, que este pajarito, siempre me seguía, así que lo saludaba, buenos días, cómo te va pajarito, lo encontré, muy muy interesante, en mi vida, de hipbo, de tu plegaria personal, en el campo, he encontrado, zorrillos, coyotes, venados, toda clase, de pajaritos, conejos, zorrillos, no, cómo le llaman, estos animalitos, que son hediondos, que tiran, que tiran un olor malo, no me acuerdo, cómo se llama, se acuerdan, aquel muñequito, Pepe de Pugo, Pepe de Pugo, como se llamaba, de esos, blanquito y negro, bonito, me siguieron, no me gustó, me fui, he visto toda clase, de animalitos, en mi plegaria personal, que me quedan viendo, me persiguen, esto quiere decir, para que sepan, que los animalitos, reconocen, a un ser humano, que está creado, a la imagen, semejanza, de Dios, básicamente, los animalitos, están viendo, a Dios, representante de Dios, como quiero decir, dice, wow, aquí está alguien, que representa a Dios, y lo reconocen, ven, a Dios en nosotros, cuando nosotros, nos comportamos, como Dios, somos honestos, vivimos bajo la Torah, de Hashem, etcétera, 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 cuando nos comportamos, como debemos, de acuerdo a la Torah, los animalitos, ven la imagen, semejanza de Dios, eso es lo que significa, yo me he sorprendido, personalmente, de ver, lobos, porque ha pasado, que buscan, la ayuda, de ser humano, ballenas, tiburones, delfines, tortugas, orangotanes, toda clase de animales, buscando, la ayuda de ser humano, gatico, creo que hasta, sí, serpientes, yo he visto serpientes, pidiendo, ayuda, una cobra, ardillitas, peticionando, por agua, porque ellos ven, al hombre, a la imagen, semejanza de él, el hombre, tiene esa parte, de Dios, el eterno Dios, su soplo, y más en semejanza, tenemos, a parte de Dios, de nosotros, pero también, el eterno hizo, de la tierra, por eso nos llama, Adama, 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 viene la palabra, Adama, que significa tierra, así que el eterno, nos hizo, en una forma dual, una que somos hechos, de material, por eso la idea, cuando escuché, la idea, que una idea cristiana, que la gente va al cielo, no tiene sentido, especialmente, los salmos, te lo dice, que el cielo, le pertenece al creador, y al hombre, le pertenece a la tierra, el hombre, de Adama, Adama, es de Adama, el hombre, no va al cielo, es de la tierra, así que, tenemos esa dualidad, ahora, cuando nos comportamos mal, actuamos como, simples animales, pero a veces, peor, y más bajo, porque, terrible, que no quiero entrar, porque eso es feo, eso es feo, así que, hagamos, al hombre, nuestra imagen, semejanza, tiene que ver, primero, hagamos, que explorar, la palabra, tiene que ver, con el hombre, es simplemente, gramática, es lo químese plural, hagamos, al hombre, nuestra imagen, semejanza, nos comportamos, como Dios, hasta los animalitos, nos reconocen, esa parte, la encuentro, fantástico, y toda la creación, nos admira, y, una de las cosas, que encuentro, fantástica, se los digo, hay un dicho, en Israel, en las noticias, que dicen, el otro lado, de la línea verde, si lo han escuchado, la noticia, escríbeme aquí, por favor, yo lo escuché, no lo he escuchado, que significa, cuando el judío, se comporta, bajo la Torah, en Israel, que es su tierra, la tierra, actúa, y produce, así que, literalmente, las noticias, lo dicen, pero no lo reconocen, el árabe, que mora, en Israel, la tierra, no actúa, por ellos, así que, literalmente, su tierra, es árida, la tierra, que ellos robaron, que están ahorita, usurpando, su tierra, es árida, cuando el judío, toma, de regreso, la tierra de Israel, como suya, la tierra, se pone, verdecita, la tierra, actúa, cuando tú, actúas, de la forma, la tierra, adamá, actúa, para el adam, se me entiende, que es una idea fantástica, toda la creación, para que sepan, está hecha de Aleph Bait, del alfabeto hebreo, así que, toda la creación, tiene conciencia, que tal vez no entendemos, porque, pensamos que, una criatura, algo que tiene alma, tiene que, que ser, que nosotros podemos reconocer, toda la creación, tiene su vibración, eso es científico, todas las piedras, tienen vibración, están hablando, en verdad, del alfabeto hebreo, de cada una de ellas, una piedra, heaven, por ejemplo, oro, sahab, tiene su propia, que está hecho de palabra, en hebreo, tiene su propia alma, y, en su propia forma, vibra, que es una forma, de expresar, su adoración, con el creador, y cuando el adam, el hombre, la domina, y sirve al eterno, con la creación, se convierte, a la imagen, semejanza de Dios, todo tiene que ver con eso, es fantástico, ok, vamos entonces, a ver ahora, otra parte, de, me preguntaron también, sobre Isaías, Isaías 6, 8, con quien habla Dios, que habla plural, dice, este pastor, vamos a ver eso, vamos a ver eso, ok, así que vamos, a probar un poquito, de Isaías 6, 8, Isaías 6, 8, dice, Vaisma, Ekol, y entonces, escuché la voz, de, que no lo escribe, pero, pues, asumido, Adonai, ahora, aquí no usa, el nombre de cuatro letras, usa lo que se llama, el nombre, Adnus, Adnus, aquí se refiere, a dominio, como dije, muchos nombres del creador, que cada uno, tiene su carácter, muchos nombres del creador, cada uno, tiene su carácter, ahora, existe, en este nombre, dos variaciones, que tengo que hacer, hincapié, tenemos, Adonai, nombre, Adnus, que, se refiere a Dios, Adoní, se refiere a un ser humano, Adonai, para Dios, Adoní, para un ser humano, lo digo, porque, Salmo 110, hacen esa confusión, los traductores, cristianos, traen esa confusión, para inventar una teología, para que sepan, así que, bueno, para que estén pendientes, voy a tratar de cubrir eso, también, para que sepan, lo que quiero decir, entonces, entonces, escuché la voz, de, el dueño, el amo, y yo dije, y dije yo, bueno, yo dije, a quien voy a mandar, y quien va a ir por nosotros, aquí la idea, es que está hablando, con los ángeles, aquí está hablando, con los ángeles, ¿por qué? porque los ángeles, son los enviados, y aquí está hablando, quien va a ser enviado, eshalach, quien va a ser enviado, así que, en este caso, está hablando, con los ángeles, entonces, le dice, quien va a ir por nosotros, y entonces, ahí dice, aquí estoy, mándame, los emisarios, como le dicen, los enviados, esa es la idea, así que aquí, en este caso, se está tratando, de los ángeles, pero quiero que veamos, rápido, Salmo 110, para aclarar, la idea, de Adonai, que significa, amo celestial, y Adoní, que es un, un amo terrestre, si quiere, vamos para allá, vamos para allá, un poquito, de desviación, sobre Salmo 110, dice, así dice en hebreo, Le David, canción para David, Mismor, una canción, Neum Hashem, aquí está el nombre, de cuatro letras, así dice, el eterno, La Adoní, Adoní, a mi amo, que se refiere, a un ser humano, termino el cuento, las versiones cristianas, esa parte, en verdad, pienso que lo hacen, por maldad, los traductores, para, tener su doctrina, pero pensaría, que, pensaría yo, que es una maldad, usan la palabra, en griego, curios, que le dicen, el señor, pero curios, se puede referir, a un hombre, o a un Dios, así que, cuando dicen, le dijo, dice, la canción de David, el señor, dijo, a mi señor, confunden todo, pero el hebreo, no lo confunde, en absoluto, Hashem, a Adoní, el amo, terrenal, nada que ver, con Dios, la segunda palabra, en absoluto, así que, espero que clarifiquese, vamos a continuar, entonces, con la idea, Dios es uno, Isaías 48, verso 6, vamos para allá, vamos para allá, ok, así que, vamos a explorar un poquito, Isaías 48, verso 16, que dice, acércate a mí, escucha esto, en el comienzo, yo no te hablé, en secreto, y, desde el tiempo, que era, ahí estaba yo, y ahora, Hashem, Dios, me ha mandado a mí, y entonces, dice el hebreo, berrujo, y su espíritu, bien, así que, la idea aquí, que está, el pastor me hace la pregunta, que pareciera una dualidad, vamos a ver eso, vamos a ver eso, entonces, dice, acércate a mí, escúchame, escucha esto, en el comienzo, y no te hablé en secreto, desde el tiempo que estaba, ahí estaba yo, y ahora, Hashem, me ha mandado a mí, berrujo, en su espíritu, en su fuerza, eso es lo que quiere decir, no que estaba, con el espíritu, tiene que ver, con su guía, tiene que ver aquí, con su espíritu, para que me dé el conocimiento, de cómo actuar, por ejemplo, y yo lo hago generalmente, antes de comenzar estos videos, Hashem, dame ruach, dame ruach, dame el espíritu, para entender, para discernir, no estoy pensando, que Hashem se divida, nada de eso, así que el eterno, me está mandando, por su espíritu, eso es lo básico, espero que conteste, todas tus preguntas, regreso, en el comienzo, Deuteronomio 6, 4, escucha Israel, el eterno nuestro Dios, el eterno es uno, uno, Zacarías 14, te lo explican, 14 verso 9, en aquel día, Hashem va a ser uno, y su nombre va a ser uno, todos, los diferentes juzgamentos, del eterno, vamos a entenderles, que eran para nuestro bien, y trabajan en conjunto, no significa, que son tres personas, en uno, como la iglesia, piensa, como el tratado de Nicea, lo habla, nada que ver con eso, Dios es uno, su nombre uno, Dios no es hombre, para mentir, la idea de un Dios encarnado, es una idea, de mitología, que aparece, muchísimas veces repetido, aquí tengo una, una tablita, que me dice, tenemos Nimrod, Simeramis, y Tamuz, esos fueron los primeros, la primera idea, que surgió, Nimrod, el Dios Sol, que encarnó a Simeramis, que era la virgen perpetua, madre de Dios, reina de los cielos, esa es la terminología, de Simeramis, y Tamuz, el niño Dios, que en Latinoamérica, es muy popular, la idea, del niño Dios, que se refiere a Jesús, y a María, que se le refiere, con esa terminología, la madre de los cielos, la virgen perpetua, la reina de los cielos, se trata de Simeramis, históricamente, en Babilonia, tenemos, Belu, Ishtar, y Tamuz, en Egipto, teníamos, Ra, Isis, y Horus, en Asire, Ninus, Beltis, y Hércules, Lebanon, Baal, Astoret, Tamuz, Fenicio, El, Astoret, y Bajus, en Grecia, Zeus, Afrodite, Dionesis, en Roma, Júpiter, Diana, y Apolo, en Nórdico, Odín, Horo, y Thor, los hindúes, Vishnu, Chandra, y Krishna, es la misma historia, y eventualmente, José, casado con María, no embarazó a su esposa, ella salió embarazada, de un Dios, que le embarazó, este Dios, por medio de un espíritu, embaraza esta mujer, casada, le llamamos el espíritu zángano, porque Dios es santo, y no anda embarazando mujeres casadas, y su hijo, que en la mente de la Biblia cristiana, es un Dios encarnado, que está peleándose, con el Dios de este mundo, que en este momento, se trataría, de leer la mitología, de los nórdicos, que tenían, a Loki, que era el Dios de este mundo, pero, en la Biblia, Dios es uno, no hay otra parte de él, punto final, Dios es uno, esa es la verdad de todo, Dios es uno, la persona, que cree en otro, aparte del creador, para su salvación, es un idólatra, 100%, no es negociable, para ser salvo, tú tienes que tener confianza, en el uno, el Dios de Israel, no en el trino, un Dios encarnado, Jesús no cumplió, ni lo más básico, para ser, candidato mesiánico, el verdadero Mesías, viene de Judá, David, Salomón, del lado paterno, Jesús, es hijo de adulterio, el Dios, que fue suficiente, para Abraham, Isaac y Jacob, ese es mi Dios, ese es mi salvador, Abraham, Isaac y Jacob, Moisés, seru Abel, el que tú quieras, de la Biblia Hebrea, no requerían de Jesús, porque el Dios de Israel, era suficiente, tiene que ser suficiente, para ti, es suficiente para mí, comparten este video, Shalom alayhen, Koltúb.